La artista Aldeana Teres Rodríguez ha inaugurado una exposición en la Sala Néstor del Real Club Náutico en la capital Gran Canaria. La muestra titulada Momentos la pueden visitar hasta el 28 de noviembre en horario de 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Momentos recoge 28 obras de esta artista que desde la adolescencia mostró pasión por la pintura realizada en técnica de óleo sobre lienzo. Capta imágenes que llaman la atención del artista en la vida cotidiana con obras que plasman la huella en el mar, testimonios hermosos de pies o los recuerdos grabados de su vida en África. Ha participado asimismo en tres exposiciones colectivas y cuenta con dos exposiciones individuales a lo que se suma un premio de pintura en uno de los concursos del Centro Las Arenas. Buenas tardes, nos encontramos en el Real Club Náutico en la Sala de Exposición Néstor con una artista aldeana, Tere Rodríguez Alemán, que hoy expone su 28 lienzo. Muy buenas tardes, Teresa. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, sobre todo enhorabuena por los óleos que tienes muy bonito. Gracias a ti por venir, no me lo esperaba que vinieran, pero muchas gracias. ¿Cómo se llama la exposición que hoy expone? Se llama Momento, Momento de la Vida, yo lo catalogo así. Me gusta pintar momentos que parece que pasan desapercibidos para todo el mundo, pero que todo el mundo lo hacemos, como atarnos un zapato, dejar una huella en la arena, cosas que te impactan. Por ejemplo, tengo un cuadro que me gustó mucho de un periódico, lo vi, vi la foto chiquitita en blanco y negro, yo le di color, le di un poco de alegría, de una niña, que un fotógrafo le hizo esa foto, y luego, a los dos días le hicieron la ablación, pues la puse un poquito de alegría yo allí, y son momentos de la vida que me gusta reflejarlo, a ver qué pasa. Detrás de nosotros también tenemos un cuadro bastante bonito de personas africanas. ¿Tu contacto con África, Teresa? Mi contacto con África es que en la adolescencia, mis padres fueron emigrantes también, hay que apoyar a los emigrantes, en su época, en los años 60, 70, y viajaron a Liberia, y entonces mi hermana, pequeña si fue, pero mi hermano y yo, estuvimos unos meses, y bastó para impactar, para enamorarme de Liberia, antes del golpe de Estado. Entonces, me gusta mucho la gente africana, aparte que pintándola da muchos juegos, quedan muy bonitos, y toda la temática. También tengo cosas de Sudamérica, me gustan los motivos esos, que digan algo. Hay un cuadro también que se ve una niña, pues, probándose los tacones rojos de su madre, quizás nos identificamos todas con ese cuadro, ¿no? Todas las mujeres, que hemos estado poniéndonos unos tacones, y torciéndonos el piececillo y demás, pues, me gustó ese detalle también. Son momentos que se quedan ahí un poquito impactados. Yo siempre digo que pinto, como dice mi marido, dice que pinto cacho, porque pinto cosas, momentos, que yo quiero que después la gente, hacemos el cuadro entre los dos. Yo lo pinto y la persona termina con su imaginación, a lo mejor, imagínense, hay cosas, sus zapatos, los zapatos de la niña, o como este cuadro de los amigos, cualquier cosa, la huella en la playa, todo eso, y entonces que se identifique un poquito. Otro tema también que veo es el colorido, das mucho color a tus cuadros, ¿qué significa el color para ti? Pues, muy importante, porque a lo mejor en mi forma de vestir me gustan los colores de otoño, pero no sé qué me pasa, que cojo el pincel y me voy a meterles colores y demás. Además, el tema africano, ya ellos de por sí buscan el colorido. Y luego hay otros temas también, por ejemplo, el zapato de la niña era de la foto, de una parientilla mía, pues, era azul, pero digo, voy a destacarlo un poquito. Igual que el cuadro de los paraguas, los paraguas eran todos negros, digo, voy a darle el toque, el toquillo rojo, aunque sea un poquito. Sabemos que eres profesora jubilada, Teresa, ¿y cómo se inició tu tema de pintora? De pintora se inició, bueno, de pequeña, pues, jugando a la calle siempre las madres te meten para adentro en la época esa de que hay inseguridad y demás, entonces te ponía papel y lápiz, más ella estando aquí, mi padre en África, que luego ella fue, y entonces ya te ponía eso en las manos. En la adolescencia empecé a coger pinceles por mí misma, pero ya luego, una vez jubilada por temas de salud, pues, he dicho, soñaba con el instituto, hasta, soy maestra, eso que quede clarísimo, estoy un montón de orgullosa de ser maestra, pero me escribí a secundaria, estaba allí, y una vez jubilada, pues, soñaba todavía con el instituto, que iba al instituto, pero ya he cerrado una puerta, abierto otra, a mí esto me llena muchísimo, pinto lo que a mí me gusta, y si a la gente le gusta, pues, que se recreen ellos, nada más. ¿Cuánto tiempo le dedicas en cada cuadro? Porque tienes cuadros, 28 lienzos, desde el 2003, o más o menos. Sí, tengo lienzo, yo pintaba por mí misma y demás, pero he venido a Las Palmas, a la escuela Salasal, un pintor, gran pintor, mejor persona, y bueno, me ha dado técnica para dar, y te deja después que haga lo que tú quieras, pues, eso, y además hay un ambiente súper bien para estar ahí, y digo, pues voy a un sitio también, aunque pinto en casa también, pinto en casa, pinto aquí, y me he buscado la vida para estar haciendo algo. ¿Qué esperas de esta exposición hoy en el Club Náutico, en la sala Néstor, Teresa? Pues que se me quitan los nervios un poquillo, porque sí, porque yo, aunque pinta todo eso, yo en el fondo, yo soy extrovertida hasta cierto punto, después soy tímida, no me gusta que esté todo el mundo mirando, me voy a imaginar que tengo alumnos delante, y a ver si, para hablar más o menos de lo que te estoy diciendo a ti aquí. Supongo, Teresa, que tienes cuadros o algún cuadro especial, que yo sé que hoy a lo mejor vas a vender muchísimos cuadros, pero que así sea, pero tendrás cuadros de especial importancia para ti. Bueno, tengo uno del primero de los pies, con la huella, que eso fue mi primer cuadro, fue cuando ya yo me levanté, estaba en la academia, me levanté y dije, ay, que va, este es mi estilo, y entonces dije, voy a seguir pintándolo. Anteriormente preguntaste de cuándo se inició, y yo quería comentar una anécdota, que mi madre era artífice de que uno pintara por los peligros de la calle, que te metían para adentro, una vez se fuera al sol y demás, ¿no? Pero ella era una persona que te ayudaba muchísimo, sabía dibujar también, me cuadró a mí una vez que tenía que entregar un blot de dibujo al día siguiente. Resulta que una tortuga se me atravesó, había que poner las medidas exactas. La tortuga tenía el caparazón de hexágono, ya yo no tenía ojo de hacerlo. Me vio tan cansada que me mandó a la cama. Por la mañana estaba la tortuga hecha encima de la mesa del desayuno, y una cinta métrica. Los hexágonos estuvo toda la noche midiéndolos para que salieran exactamente igual. La complicidad de las dos a la hora de entregar mi blot a la maestra, bueno, bueno, es que me sonreía con la mente. Sé que has expuesto tres exposiciones en la aldea, en nuestro pueblo natal, y la exposición de hoy también has recibido premios. Cuéntanos un poquito tu trayectoria también de cuadros, porque no eres una pintora novel, Teresa. Bueno, he hecho exposiciones, allí también se han vendido. Yo participé en las arenas y me gané el tercer premio con un cuadro de una foto, porque yo hago fotos o me gusta algo de otra gente, pero fotos que a mí me gustan todas las pinto. Entonces, pues, me gané el tercer premio, se titulaba Compañero, era mi marido con un timple detrás, y no sabe tocarlo. Con una ropa de gala de canario, y entonces le puse eso, y le gustó, y se lo quedaron, era un cuadro también grande, porque me gusta pintar cuadros grandes. Y para finalizar, Teresa, dos cositas. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un cuadro? Has dicho que los haces a trocitos, a cachos, ¿no? Sí. No, lo de cachos es que como yo pinto momentos, mi marido me dice que pinto cachos, porque yo lo hago y la persona lo termina con la imaginación, porque es una insinuación. Caminando en la arena, te imaginas tú que de ahí para arriba hay una persona o dándose un beso, no está viendo el niño o la niña dándose un beso en el cuadro aquel, pero te lo insinúa. Entonces yo dejo que el cuadro lo termine la persona. Y tardo dependiendo. El cuadro que tiene detrás, Teresa, también, no sé si la cámara lo puede enfocar. Le parece que estás tú también, estoy entrando dentro de la puerta, ¿no? Parece que estoy ahí en la playa, ¿no? Eso es, estuve, no conocí a La Graciosa y fui a verla, y me gustó, fuimos a un sitio, es un patio, sin techo, un patio no está ni techado ni nada. Entonces abrí la puerta, le puse la piedra y le hice la foto. Entonces ya lo plasmé ahí en La Graciosa, que se ve un poco el río, la parte con Lanzarote. Entonces ya finalizando y esperando que sea un éxito la inauguración de hoy, de momento, ¿proyectos futuros, Teresa? Pues seguir pintando. Ya empecé con el cuadro de mi hija, porque me gusta pintarla con alguna postura especial. Ya la vi y voy a intentar a seguir haciendo caras y seguiré con el tema africano porque me gusta mucho. A ver si vuelvo un día a Liberia para hacer buenas fotos allí, hacer cuadros. Muy bien, muchas gracias y suerte. Muchas gracias a ti. Habitio Atto asistió el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, don Juan Domínguez. Nos encontramos con don Juan Domínguez. Muy buenas tardes, don Juan Domínguez. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va a ocurrir el acto que va a presentarse el viernes, sábado y domingo? ¿Va a ser un acto de gastronomía, moda? En definitiva, ¿qué es lo que pretende con este acto? Bueno, es un evento efectivamente de tres días donde se dan encuentro todas aquellas expresiones de lo que podríamos llamar las últimas tendencias. La moda y lo que está de moda. Música, gastronomía, como bien has dicho, conferencias relacionadas con las tecnologías aplicadas al mundo de la creatividad. Y todas ellas con un enfoque, por un lado lúdico, por otro lado comercial y por otro lado empresarial. Es un evento donde en formatos muy innovadores vamos a poder sorprendernos con las propuestas de muchísimos empresarios nuevos que están superando esta crisis pues reinventándose y aportando formatos nuevos tanto de productos como de formas de comercialización. Y todo ello la Consejería de Industria pues lo articula a través de Fashion and Friend que es este modelo que, igual que la pasarela internacional de baño en junio, pretende ser en el mes de noviembre la otra gran propuesta de Gran Canaria Moda Cálida y del Cabildo de Gran Canaria para que todos los emprendedores relacionados con las nuevas culturas urbanas, urbanitas, cosmopolitas puedan mostrar al público vender sus productos y también darse a conocer de manera innovadora y divertida. Para lo que queda de año, los presupuestos para el próximo año, Don Juan, ¿se va a ver limitado el tema del Cabildo de la Consejería que usted dirige? Bueno, la verdad que podemos decir con satisfacción que mantenemos la línea presupuestaria gracias al saneamiento de la economía de la Corporación Insular. Esto es muy importante en este contexto. En el ámbito concretamente de la Consejería de Industria mantenemos el mismo nivel, pero por ejemplo en el ámbito de la artesanía con la FEDAC incluso incorporamos la partida para afrontar la construcción del Museo Etnográfico del Faro de Maspalomas que va a ser una de las grandes apuestas del Cabildo de Gran Canaria para poner en valor ese bien de interés cultural que es el Faro de Maspalomas con todo lo que conlleva de atractivo turístico y además dedicado a nuestra etnografía y a nuestra artesanía. O sea que moderadamente satisfecho a parte de la preocupación que mantenemos todos desde luego sobre la situación de las administraciones públicas en general. Y para finalizar, ¿de cara a las Navidades tienen algún proyecto de cara al tema de la Feria Artesanía en San Telmo como se ha hecho otros años anteriores? Sí, mantenemos la Feria de San Telmo como todos los años coincidiendo con la Jornada de Reyes, con el Día de Navidad pero antes de eso, ahora el del 6 al 9 de diciembre tendremos en infecar la Feria Regional de Artesanía la 28ª Feria Regional de Artesanía que tanto nos ha costado pelear para que no se pierda lo hemos conseguido desde el Cabildo de Gran Canaria y está dedicada a 150 artesanos que provienen de todas las islas la mayoría de Gran Canaria, pero de todas las otras islas también y aparte de eso, la Feria de Navidad como te decía y bueno, pues este es un esfuerzo que de FEDAC se mantiene para que nuestros artesanos que están trabajando y luchando para mantener el tipo también, pues tengan este escaparate de venta tan importante para ellos. Muchas gracias. Gracias.